Bien acá Alejandro, fíjate como marcaron aquí la silla, marcaron la silla, tenemos dos invitados que son un agente de FEBAR y, esta es la fundación Lasalle, fíjate, nosotros para que lo recuerden al final, vamos a obsequiar la publicación al invitado al final, que buscaba el protocolo para decir esto, y como hay unas promociones que hacer, es necesario que tu las escribes, trajiste el cuaderno, para que el te dicta como es la cosa para ser preciso en las promociones, ahora en adelante. Corta, corta, corta. Corta, corta. Dicen Dunant. Suerman es lemon en la roda.